Música Hola a todos que tal, estáis viendo esta entrega de Akemitan Bueno, como veo que os gustó bastante el primer capítulo Pues vamos a grabar el siguiente A ver que tal es, voy a quitar ya Lo que es la pantalla de inicio Porque el sonido lo odio Es horrible Vale, estábamos aquí Bueno pues como decía Vamos a seguir con Akemitan Aquí hay algo que brilla Esfera mágica, milagrosa, guapa Célula y escopeta ¿Cómo llego hasta allá arriba? Lo lógico sería coger una silla Lo lógico sería coger una silla Pero no creo que haya nada por aquí Gracias Té negro Té Saber que este negro me va a servir de algo Hay restos de comida adentro La alacena está vacía Aquí no hay nada Cuando me contéis cosas sobre juegos O sea, pistas de cómo avanzar Si me queda atascada Solo si me queda atascada No me hagáis spoiler De qué va a pasar O de si este es quién O si este es cuál Porque si no me estropeáis la sorpresa Y no, a mí no me gusta Si me queréis ayudar a buscar cosas Vale, perfecto Pero no me contéis Pistas para descubrir quién es El culpable O quién es quién Y cosas así Porque es que no Luego Luego pues como que No tiene gracia jugar Claro, si me spoilean Pues claro, luego no tiene gracia Yo quiero descubrir por mí misma Quién es quién No se abre Así que bueno Podéis darme pistas De cuando me quede atascada O lo que sea Pero Preferiblemente Nada de spoilers Si puede ser He venido de aquí De hecho Un dibujo precioso Bueno Deduzco que La de la coleta soy yo Shimoko Shimoda Esta es Una foto de la secundaria Qué nostálgico Ese es Yuta Es un chico guapo Era muy popular Entre las chicas Y tan guapo Porque Oh Dios mío Esto es todo Buen horror Esa soy yo Esa es Esa es Eviko Chan Me pregunto Si se encontrará bien Esa es Shigemi Chan Hace años Que desapareció Y no la he vuelto a ver Me parece Perfecto Desapareció Y no la he vuelto a ver Me parece muy bien Creo que me dijeron algo Para mover esto O no sé Qué me dijeron Porque ya se me olvidó Sinceramente Tengo memoria Tengo memoria A corto plazo Pérdidas de memoria A corto plazo Ya está Soy como Dory De buscando a Nemo Tengo que saber llegar Hasta allá arriba Pero no sé cómo llegar Entonces no puedo hacer nada No se abre No se abre No se abre No 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 Me ha asustado El sonido de la puerta Me ha asustado Puta En serio Me ha asustado Porque estaba tan distraída Con lo de mirar La mesa Que me ha asustado Hola Hola No se abre Pero esta puerta Está abierta Bueno No te vas a volver a abrir Supongo Bueno Pues me voy para arriba Hola Chato ¿Cómo lo llevas? Es que me he puesto nerviosa Tío Vale El aquí arriba Se ha movido ¿Qué? ¿Qué? Siento que alguien Me observa ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esa tía vieja qué? ¿Has obtenido el rascador? ¿Para qué? ¿Para rascarme la espalda? Pues Es una vieja Caja de madera Tiene un candado Pero yo no sé ¿Qué código es? Siento que alguien Me observa Dice ¿Qué dices chata? ¡Ay! Pero ¿Para qué te mueves? ¿Para qué te mueves? O sea ¿Hola? Tengo miedo Esta es la zona segura Porque está la bolita Vale Y deduzco que Con un rascador Puedo hacer mucha cosa A ver Rascador Puedo hacer algo Con el rascador ¿Podría alcanzarlo Con este rascador? Llave ¿Llave? ¿De dónde? A ver Hay un montón De puertas cerradas Por acá ¿Para qué pasa? Tengo que encontrar Hola guapo Martillo Bueno Es otra arma Puede ser de utilidad Ya está Voy a guardar cada poco Porque tengo miedo O sea No me asusto Por los maniquís Ni por la foto De la tía Y me asusto Por el ruido De una maldita puerta No, que cara mía Estupendo Vale Y ahora con un martillo ¿Qué se supone Que de hacer? ¿El martillo Puedo romper Alguna puerta? ¿Cualquier cosa? Vale Con un martillo ¿Qué puedo hacer? Pues no sé ¿Qué puedo hacer Con un martillo? ¿Qué puedo hacer Con un martillo? Esta no se abre La tía sigue ahí Y sé que me va a perseguir Por toda la casa Me voy a cagar En la madre Que la parió ¿Qué puedo hacer Yo con un martillo? ¿Se puede usar Como arma? No Pues no Lo del código No se me ocurre Que puede ser Vale ¿Se puede romper Con el martillo? Ya está Vale He intentado Buscar un gameplay De estos A los random Y A ver lo que había que hacer Se rompió la caja Por golpearla Hay una nota dentro Mamá Los ojos Papá La boca Y yo Me parece estupendo Vale Vale ¿Y ahora qué? Ven bolita Ven bolita Ven bolita Y con eso No se abre Ahora sí se abre Me invita a entrar Y yo no quiero Me he embolito Otra vez A ver Te pillé un momento ¿A dónde voy? Me está persiguiendo Necesito huir ¿Pero a dónde? Bien Me parece estupendo Necesito huir Perfecto ¿A dónde? ¿A dónde se supone Que tengo que huir? Pues correré Por toda la casa Como una loca Cáete Tropícate Todo lo que sea ¿Para qué me meto En el baño? Son cilipollas Es que había algo Que brillaba Pensaba que se abriría No se va a abrir La puerta de la calle Por lo que Lo que quiero deducir Y 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 ¿Se ha ido? ¿Es seguro salir? No me fío, eh Voy a guardar partida corriendo A ver, vuelvo aquí Llave, bien, llave, llave ¿La llave de dónde? ¿Aquí? De potra ¿Más abajo? No O sea, yo quiero irme No seguir bajando Vamos a ver Palsótano, venga Te voy a cerrar con llave ¿Quién es? ¿Hay alguien allí? ¿Eh? ¿Esa voz? ¿Es la madre de Ibiko-chan? ¿Eres la amiga de Ibiko-chan? Sí, soy yo, Shimoko-chan? Ah, Shimoko-chan ¿Qué haces aquí? No sé cómo explicarlo Ni siquiera puedo entender esta situación Ya veo Ya veo Como lo sospeché Algo siniestro está ocurriendo ¿Eh? Cuando volví en sí Ya me encontraba encerrada aquí Definitivamente hay una gran fuerza maligna Antes de llegar aquí Fui atacada por unos monstruos Ya veo Podría ser que el rey esté enojado ¿Eh? ¿El rey? Pero le hemos estado dando ofrendas Como siempre Como sea Qué bueno que hayas venido Shimoko-chan ¿Podrías ayudarme a salir de aquí? Claro ¿Dónde está la llave? Perdona No lo recuerdo ¿Podrías buscarla por mí? Está bien Claro Sin ningún problema Solo era un pequeño inconveniente Que haya una tía loca Persiguiendome Ya Tú no tienes la presión De que alguien te está persiguiendo Cada dos por tres Por toda la casa ¿Eh? ¿Tú estás ahí encerrada? Y yo tengo que buscar tu llave ¿Eh? ¿Dónde puede estar la llave? ¿Dónde puede estar la llave? ¿Por qué me asusto De los ruidos Y no me asusto De los screamers Que son más obvios Para asustarse? No lo sé Me asusto por el ruido De una puerta Me asusto por el ruido De la sangre Y no me asusto Cuando aparece la tía Me parece estupendo O sea Nuria Eres muy rara Es que Es que Es que me asusto Sí ¿Sí? ¿Salió de la pared? ¿Sí? Pues nada ¿Y algo más? ¿Se ha pasado? ¿Que salgas la llave de la pared? Eh, no Cada vez que pulso la mesa O algo Siempre hay un screamer ¿Por qué estoy dando vueltas A la mesa Como si fuera El coro de las patatas El coro de las patatas Es particular Basta Nuria Esto es una Un futón No Y aquí No hay llave ¿Y si uso el martillo? ¿Por qué no he pensado En eso antes? Se rompió la pared Vale Y antes de pasar por la pared Voy a jugar la partida Tengo miedo Y guardo partida Porque sí Because yes Porque soy una Caqueta Caqueta El día que deje de chocarme Contra los muebles De cada Habitación Es que siempre me choco Es un imán En plan Plaf ¿Qué fue eso? Pues ni yo Ni yo misma lo sé Hola ¿Qué es esto? ¡Qué feo! ¿Es falso, acierto? ¿Qué cosa más fea? Solo muévelo Solo muévelo ¿Qué? ¡Qué malo! Nadie lo quiere Ahora para que me persiga Bueno Pues nada Coño Coño Que susto A ver Perdón He hecho un pequeño corte A ver ¿Qué es? Te has escondido Te he visto O sea Mierda No me engañes Coño Te acabas de esconder ahí No me jodas Te acabo de ver ¿Qué eres? ¿Un titán? Era un titán Fijo Vale He visto un bicho feo En el pasillo ese He visto A un tío asomado por ahí Que parecía un titán No he vuelto a encontrar A la señora esa Y espero que no volverá En contra Mira por un tiempo Sigo sin saber Dónde está la llave ¿El bicho este Se ha muido de aquí? No Sigue ahí Pues me quedo Sin ideas Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí ¡Ah! Ole yo y mis grititos De nena Ole yo y mis grititos De nena ¡Venga! Aquí no estás Estabas mirando aquí Puta Ahora cuando yo esté aquí Tú estás ahí Ole la lógica ¿Te veo moverte? ¿O no te vas a mover? Sé que si voy para afuera Me vas a pillar Así que iré Corriendo para acá Esto no se mueve Me quedo aquí Me quedo aquí un rato Dando vueltas Muy bien Y se supone que tiene que moverse sola O eso creo Sí Se mueven sola No me voy a morir ahora ¿Verdad? ¿Se habrá ido ya? Sí Se ha ido ¿Qué? ¿Qué? Oh guay Guarda su ojo en el cajón ¿Para qué? ¿Para no perderlo? No No es real ¿Cierto? No puede ser real De ninguna forma es real Encontré un ojo ¿Y para qué quiero yo un ojo? Voy a guardar la tienda Esta zona es segura Es como Me siento Me siento bien aquí Estoy al lado de la bolita Y la bolita me protege Me da seguridad Y yo estoy Estoy fatal Hoy es viernes Estoy fatal Déjame Tengo que devolverle el ojo Al tío este ¿Quieres un ojo? ¿Quieres un ojito? Qué guapo ¿Ya eres feliz? ¿Tienes tu ojo? ¿Me puedes dejar? Gracias Muchas gracias Este armario Si soy atacada ¿Puedo esconderme aquí? No se abre Vale Y he venido hasta aquí Solo para eso Yo vengo a buscar Una llave Perfecto Hola bicho ¿Vamos a hacerme nada más? Bueno Tengo miedo Y ahora mismo Os juro Que no sé qué hacer He encontrado Otro escondite Pero No he encontrado Mi objetivo principal Que es la llave De la tía Y me estoy quedando Sin ideas Pues Me estoy quedando Sin ideas En serio ¿Qué hago? Hay ropa adentro Hay ropa adentro Hay ropa adentro ¿Se ha atacada? ¿Puedo esconderme aquí? No se abre Este bicho no me quiere hablar más ¿Me rasco la espalda? ¿Quiere un martillo? No No quiere nada Pues me he quedado sin ideas Y ahora pues Os juro que no sé qué hacer Le he devuelto el ojo Le he devuelto el ojo al chaval Y ahora pues Pues nada Me he quedado sin saber qué hacer Pero bueno Creo que hemos hecho bastante hoy Así que lo vamos a dejar Hasta aquí Ven bolita Ven Espero que os haya gustado De esta parte Suscribiros Dele a like Recomendados a los otros amigos Seguidme en Facebook Twitter Tumblr Ash Debianar Pitchy Instagram Y todo lo demás Y nos vemos en el próximo capítulo De Akemitan Hasta la próxima amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!